¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy muy bien y hoy vamos a tejer este proyecto para bebé de 0 a 1 o 2 meses aproximadamente. Te voy a mostrar cómo tejerlo si lo quieres hacer como un chaleco o bien como un suéter también te voy a enseñar cómo hemos tejido las mangas. Este punto tiene la particularidad de que lo podemos usar de ambos lados y de este lado queda así pero yo lo voy a dejar de este lado hacia el derecho. Para colocar los puntos he dejado de un lado una hebra que viene a ser tres veces el largo de mis agujas o palillos. Luego até y aquí vamos a comenzar. Tenemos que colocar en total 39 puntos en las agujas. Si eres principiante y quieres practicar cómo hacerlo te dejo aquí arriba una tarjetita que te lleva directamente a uno de esos vídeos. Cuando hayamos colocado todos los puntos hacemos un nudo aquí, sacamos una de las agujas y esta hebra que quedó nos va a servir para coser uno de los costados. Y comenzamos. Vamos a hacer el punto elástico de uno y uno. Y comenzamos por un revés. En todas las hileras vamos a tejer igual. Vamos a ir aquí. Este primer punto será revés. Lo tomamos y lo tejemos. El segundo será un derecho y lo tejemos ahí. Y así continuamos. Un punto de revés y un punto derecho. revés y derecho. Aquí vamos finalizando con un punto derecho y el último será un punto de revés y ahora vamos del lado del revés. Hileras pares vamos a tejer como encontramos los puntos y aquí si terminamos con un revés comenzamos con un punto derecho. un punto revés, derecho y revés. Vamos a continuar tejiendo así hasta completar seis hileras hacia arriba. Aquí voy a comenzar la hilera 3 pero te muestro porque quiero darte una sugerencia que a mí me ha servido y me resulta muy muy práctica. Colocar la cantidad de puntos tanto para la espalda como para la delantera a la vez. Tejera la par las dos partes. He completado las seis hileras en punto elástico uno y uno y aquí coloqué con la aguja de crochet una lana marcando el punto central de mi tejido y además este que será el derecho de mi suéter. Comenzamos con la hilera número uno y para ello tenemos que tejer intercalando un derecho y un revés pero acá nos va a coincidir con el punto elástico. Por lo tanto vamos a comenzar en este lugar tejiendo de la misma forma un punto revés y un punto derecho. todas las hileras impares 1, 3, 5, 7, 9 tejemos así. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y aquí estoy del lado del revés y todas las hileras pares de este lado las vamos a tejer de esta forma. Cada punto tejido del revés. Y ya está listo. 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 Aquí estamos del lado del derecho, hilera impar, en este caso la hilera número 3, pues vamos a tejer así, tal cual lo hicimos en la 1 y tenemos que hacer en todas. Primer punto, revés. Segundo punto, derecho. Tercer punto, revés. El cuarto derecho. Y así continuamos. Revés. Derecho. Y aquí te muestro que vamos a comenzar la hilera del revés. Hemos dicho que todos estos puntos los tejemos hacia el revés o hacia arriba. Y si tejes de la otra forma, a ver si puedo mostrarte, tienes que colocar aquí la hebra de este lado. Y así como te mostré intercalando esas dos hileras, vamos a tejer hacia arriba, en total, aquí, 16 centímetros, comenzando desde el elástico. Desde aquí, desde este borde, contamos 16 centímetros hacia arriba, y ahí vamos a iniciar la parte de la sisa. Voy a avanzar y ya te muestro. Cuando hayas completado los 16 centímetros de alto, vamos a iniciar ahora la parte de la sisa. Y comenzamos aquí, en este borde. Y tanto al inicio como al final, vamos a tejer los primeros y los últimos 5 puntos, todos de derecho, en todas las hileras, para lograr el diseño de punto Santa Clara. Vamos ahí y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derechos. Y aquí ya he dado vuelta estos dos, porque los vamos a tejer de revés y juntos, aquí. Los tomamos así y los tejemos. Esta será la única disminución que vamos a hacer aquí. Y ahora sí, continuamos tejiendo, como corresponde, un derecho y un revés, a lo largo de toda la hilera, hasta llegar a 7 puntos del final. Y aquí estamos, 2, 4, 5 y estos dos puntos, aquí los vamos a tejer de revés, pero para ello, los voy a dar vuelta, así. Seguramente a ustedes les aparecen así, mirando hacia allá. Los tomamos de esta forma y hacemos el punto y así estamos disminuyendo. y los últimos 5 puntos, todos al derecho. Vamos del lado del revés y aquí tenemos que tejer 5 puntos derechos todos los restantes de al revés y los últimos 5 puntos al derecho. Lo voy a hacer y regresamos en la siguiente hilera y ya te voy mostrando. Estoy del lado del derecho, aquí y voy a tejer estos primeros 5 puntos como puntos de derecho y a partir de aquí, de la hilera anterior, la del derecho, cuando comenzamos con el punto Santa Clara, desde ahí vamos a contar 3 centímetros hacia arriba y luego vamos a cerrar los puntos para el escote. pues voy a continuar tejiendo aquí corresponde este punto como revés derecho, revés y así voy a continuar. cuando tenga esos 3 centímetros de alto te muestro cómo cerramos los puntos centrales. aquí puse aquí puse esta marquita con otra hebra de lana ¿por qué? porque con los 39 puntos este será nuestro punto central. he completado los 3 centímetros desde la primer hilera aquí en Santa Clara y estamos en este lugar. Vamos a hacer un breve repaso. Comenzamos con 39 puntos en total y aquí cuando iniciamos la sisa cerramos un punto de cada lado por lo tanto serían 37 ¿sí? nos quedaban 37 y tenemos 5 puntos en Santa Clara acá y 5 puntos acá. pues aquí tenemos en este lugar desde aquí hasta aquí 27 puntos esa es la cantidad que nos queda aquí en el punto falso inglés y ahora vamos a cerrar aquí en el centro en total vamos a cerrar 13 puntos aquí y vamos a tejer 5 puntos los derechos y 9 puntos en falso inglés aquí y aquí tenemos el punto derecho central y tenemos que cerrar 6 puntos de cada lado pues si contamos tenemos de este lado 1 2 3 4 5 y 6 pues vamos a cerrar aquí comenzamos tomando este y lo volcamos por arriba tenemos 1 2 3 4 5 y 6 y ahora cerramos el punto central y tenemos que cerrar 6 de este lado 1 2 3 4 5 y 6 y continuamos tejiendo aquí estos puntos y los 5 finales derechos vamos a dar vuelta y del lado del revés tejemos esos 5 puntos y los 7 siguientes de al revés y vamos a tomar otra lana para tejer aquí tomamos así la ponemos de esta forma ahí y tejemos los 7 puntos en falso inglés o sea todos del revés y los 5 puntos derechos así damos vuelta y vamos a iniciar aquí la siguiente hilera del derecho y en cada hilera del derecho vamos a sacar un punto aquí antes del punto de borde un punto tres veces sí por lo tanto el primero lo vamos a cerrar ahora comenzamos aquí tejemos los 5 puntos derechos 1 1 2 3 y 4 puntos y los 2 siguientes los vamos a tejer juntos los voy a dar vuelta así para tomarlos ahí y el punto de orilla que lo voy a tejer como un revés y aquí tengo que atar porque fue donde yo conecte mi lana así esto lo voy a hacer tres veces de ambos lados y te muestro aquí y te muestro aquí de este lado como vamos a disminuir tenemos estos dos puntos que ya he dado vuelta tejemos tomando los dos y tejiendo para disminuir y ahora sí continuamos voy a tejer esta hilera del revés y ya te muestro la siguiente disminución aquí vamos a hacer la segunda disminución tenemos 5 puntos derechos aquí y vamos a tejer solo tres puntos aquí revés derecho y revés y ahora sí tomamos los dos siguientes juntos y los tejemos ahí y el último punto lo tejemos como revés y aquí de este lado voy a tejer un punto de revés y los dos siguientes también de revés entonces los pongo así la hebra hacia arriba y tejemos ahí y el siguiente es un derecho y este revés y concluimos con 5 puntos derechos así voy a hacer la hilera del revés y luego te muestro la última disminución y aquí estamos nuevamente tejimos 5 puntos derechos y ahora solo 2 un revés un derecho y los dos siguientes los vamos a tejer juntos y el último será un punto de revés y aquí de este lado voy a tejer un punto de revés y los dos siguientes también de revés entonces los pongo así la hebra hacia arriba y tejemos ahí y el siguiente es un derecho y este revés y concluimos con 5 puntos derechos hasta ahí tenemos las tres disminuciones aquí y vamos a medir cuántos centímetros tenemos desde aquí en total tenemos que completar 8 centímetros tenemos 6 pues tendríamos que tejer 2 centímetros más y ya estaríamos en condiciones de cerrar voy a tejer y ya te muestro cuando hayas completado esos 8 centímetros de alto solo queda aquí cerrar los puntos de una sola vez y luegohta minutos hasta aquí suave Olga sol y en ra así Voy a cerrar de este lado Y estaríamos completando Lo que es el chaleco Para luego realizar Aquí el cuello Y para tejer este mismo cuello Te voy a dejar aquí arriba Ya está apareciendo una tarjetita Donde te muestro Cómo levantar todos estos puntos Aquí alrededor Y luego tejemos En punto elástico Cuatro hileras Y en la quinta Vamos a cerrar todos estos puntos De una sola vez Y para tejer las mangas Vamos a comenzar aquí Con 23 puntos Y tejemos también Punto elástico Por seis hileras Y luego hacer Cuatro aumentos De cada lado Cada cuatro hileras Aproximadamente Y ya te voy a mostrar Cómo hacer los primeros Aquí Y vamos aquí Al puño Con 23 puntos Y seis carreras Y comenzamos en este lugar El primer punto Lo vamos a tejer Como revés Tomamos El punto de la hilera anterior Lo ponemos en la aguja Y lo tejemos Como punto derecho Y este Como revés Y así vamos tejiendo Derecho Revés Toda la hilera Y cuando lleguemos A un punto Del borde También vamos a hacer Un aumento La manga En total Tendrá 12 centímetros 12 y 2 rayitas De largo Y cada cuatro hileras Hacemos así El aumento Aquí Este punto Es derecho Pues Este que tomamos De la hilera anterior Lo tejemos Como revés Y este De adentro Hacia afuera Para retorcerlo Como derecho Y el último Como revés Y así Vamos a la hilera Del revés Y tejemos Todos los puntos Hacia arriba O de revés Y aquí De nuevo En la hilera Del derecho Tejemos Este primer punto De revés De revés Derecho Revés Y así Vamos completando Te recuerdo Que son cuatro Aumentos De cada lado Para completar Los Treinta y un puntos Que necesitamos Para el alto De la sisa De ocho centímetros Cuando hayas Completado Los cuatro Aumentos De cada lado Te van a quedar Acá Arriba Treinta y un puntos Y de alto Ocho centímetros Que es lo que necesitamos Para esta sisa No voy a coser la manga De cualquier forma Te dejo aquí Una tarjetita Para que vayas Al video De cómo hacerlo Porque son de diferente tono Y esto solo lo hice Como muestra Y otro detalle He dejado Este diseño Como Derecho Del tejido Pero Si tú lo quieres hacer Con este diseño Hacia afuera Lo que tienes que hacer es Luego del elástico Comenzar aquí La primera hilera Toda de revés Y la segunda Recién ahí Tejes Un revés Derecho Revés Derecho Por eso puse la marquita aquí Al inicio Para que veas En este caso Si lo damos vuelta Aquí tenemos Este punto Bueno Eso lo dejo A tu elección Por lo pronto Lo voy a dar vuelta Así Y aquí está Nuestra manga Y el chaleco Que también Lo voy a dar vuelta Por aquí Y aquí está Esta es la misma Medida Que tenemos Por aquí Bien Ahora si Me despido Y No olvides Suscribirte Darle Like Y tocar La campanita Para que te avise Cuando subo Un nuevo video Un abrazo Y hasta pronto Un abrazo ¡Gracias!